Pero iniciamos con esta lamentable noticia, en zona rural de Siachoque, Boyacá, dos menores de edad de 7 y 12 años, junto con su madre, perdieron la vida al caer a un reservorio de agua. Nos conectamos con Jairo Niño. Jairo, cuéntanos cómo ocurrió esta tragedia. Buenas tardes. En el reservorio, dos de los menores, uno de 7 años, otro de 12 años. Su primo sale rápidamente hasta su casa, avisarle a sus familiares, quienes al llegar a este punto llega la mamá y su otra hija de tan solo 16 años. Al observar a los menores que estaban en el reservorio, se lanzan para tratar de salvarlos. Pero desafortunadamente, los dos niños que habían caído inicialmente pierden la vida y su mamá, en medio de esa lucha para tratar de salvarlos, también pierde la vida. Rápidamente llega la comunidad a este punto, una señora se amarra con un lazo, se lanza y salva también a la menor de 16 años, que es la única que sobrevivió en medio de esta tragedia acá, en Siachoque, Boyacá. Para la familia Tibatá Vargas es un día lleno de tristeza. Yanet Vargas murió intentando salvar a sus hijos Anderson Tibatá Vargas, de 12 años, y Sebastián Tibatá Vargas, de 7 años, cuando cayeron de manera accidental a un reservorio de agua. Eran habitantes de la vereda Tocavita del municipio de Siachoque, en Boyacá. Vivían bajo la tranquilidad del campo y en una zona que paradójicamente recorrían a diario, encontraron la muerte. Nosotros estábamos allá abajo en la casa y supimos y nos venimos, pero yo nunca, nunca se me imaginaba de lo que hubiera pasar. Las autoridades investigan lo sucedido, mientras en el municipio hay dolor por la tragedia. Las banderas hoy están a media hasta. Dicen que los niños venían a ver unos animales que tienen aquí, al lado de la finca, que están hacia ese sector. Venían los tres niños, pues, uno acompañando a otros. El niño pequeñito de 7 años cayó al reservorio y su hermanito de 12 años fue a auxiliarlo. Y al ir a auxiliarlo, pues, ambos cayeron allá. El niño que estaba con ellos fue a avisar a la mamá y la mamá, por supuesto, que vino a auxiliarlos y fue cuando ocurrió la tragedia. Otra menor, hija de Janet, que había llegado para también tratar de ayudar a salvar a sus hermanos, logró ser rescatada con vida. La comunidad y las autoridades piden a los dueños de los reservorios tener más cuidado con estas infraestructuras, que en varios casos son artesanales. Cerca, me pregando, plantarle cerca la represa para que uno se dé cuenta o llega un animalito y se detiene ahí por la cerca. En lo que va corrido el año 24, son seis personas que han fallecido en hechos similares en los municipios de Tunja, Zora, Zamacá y ahora Siachoque. Las honras fúnebres se realizarán en las próximas horas en el municipio de Siachoque, en Boyacá. Esas seis personas que han perdido la vida en el 2024 en medio de estos reservorios es la cifra que preocupa hoy a las autoridades. Por eso han anunciado que van a comenzar a hacer diferentes programas para empezar a buscar una alternativa de que estos reservorios naturales sean más seguros en medio de las diferentes veredas que hay en esta zona del departamento de Boyacá.